La semana pasada en Jauwebs me presentó mis seis buques. Es de dos buques de serie de no una buyback del tiempo. El buque está contando el pasado, el lanzamiento, el lanzamiento de Catibu Nanakorsau. Y esta guadro contando durante un mucho mué que estaba ahí back del tiempo y estaba ahí buscando información, tocante del pasado. Y está topa con un damita yudicativo y nando ser un tiki amistad, entonces ahí no es aventura de la comisa. Y tengo visa que es un tiki, ya, un cuenta, pero con datos no real, con lo cual ha pasado en el pasado. ¿Quién es el turco que ayuda a realizar e-books aquí también? Si van a pasar, me apresenta e-books delante de la nosa visa, más o menos, para esa persona que ha dado un aporte financiero para poder realizar e-books. En relación a la persona, no hay que pagar e-books, para mí, que el e-book va a imprentar y la nosa visa a cumprir e-books para un precio un tiki más alto. Entonces, para esa persona, no hay que decidir presentar e-books, la nosa visa es una primera presentación, así no hay que conocer e-books con la financiera.